¡Gevin! ¡Sí, Ayane! ¡Gevin! ¡Miguel! ¡Ayori! ¡Gevin! ¿Quién dijo el chico? ¡Miguel, el diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Mi amigo secreto! ¡Teníamos rato a decirlo! ¡Teníamos rato a decirlo! ¡Que sí, pero yo acababa de comenzar aquí! ¡Que pegue de emoción! ¡Que te pague toda la noche! ¡El diablo va! ¡Como pegue Fátima! ¡Fátima! ¡Ahí está! ¡Ah, o sea que media hora tenemos que tener adivinado! ¡Pero ve! ¡Pero ve! ¡Este es! ¡Una onza, no! ¡Guachavo! ¡Vuela! ¡Qué regalote es! ¡Para el amor de mi...! ¡Ah, pues no! ¡Ah! ¡Y así dice! ¡Diana! ¡Diana! ¡Mira todo, Diana! ¡Johnny! ¡Mira papi! ¡Vuela! ¡Y también nos dice! ¡Para el diablito de estos amigos secretos! ¡Así que no vas a saber cómo fue! ¡Ey! ¡La foto! ¡Haz la foto! ¡Mira la bolsa! ¡Allá vos! ¡Ey! ¡Ey! ¡No hay más flash! ¡A ver, que no me ven! ¡Ah! ¡Es cierto, es cierto! ¡Estoy durmiendo yo! ¡Un ratito me duró! ¡Si no es una onza, no quiero nada! ¡Y ya no hay aún llenado! ¡Órale! ¡Dale! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Será un aire acondicionado! ¡Será una licuadora! ¡Dale! ¡Abracemos a todos! ¡¿Qué es eso?! ¡Ey! 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 ¡Es una bicicleta! ¡Abrilo! ¡La bolsota! ¡Una bicicleta! es una licuadora una chaqueta ah impermeable el que no está bueno para su moto del mismo color de la moto suya esta bien es cierto es que es reflectiva es cierto si no lo miran en el oscuro lo miran en el oscuro la cosa no me dolió no me dolió ah no hombre si con esto es Julio tiene codera también a donde lo conseguiste los hombros también tienen en la tienda onda y que tan onda era es que porque esta bien onda los novios no voy aquí sentí al teléfono no no me estoy durmiendo estoy captando todo estoy analizando todo mi amigo secreto es gordo 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 es medio pelón me cae tan mal pero tan mal el chelito es se compró el regalo kevin 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 kava es kava es vieja persona chuga 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 No, nadie lo ha dicho, Kevin es, Lulo, Sapo, Sapo es, el Sapo es, el Chelito, es Julio Chelito, empieza, empezamos, Lulo, Sapo es, Lulo, Sapo es,么, de la mona, es, week, yo siempre son misachas, miki rifasco, ya se, hago a midefense, y no no me acuerdo y no lo abrazo y porque no va a abrir y pues baje viejo panzón el cordomelo usted el cordomelo que pasa el desgraciado era describirlo no decir la intimidad cuando dice cuando dice cuando dice cuando dice todavía sigue dormido con ganas de dormido viene que el gordo viene con ganas de dormido mi amigo secreto que lo abra feliz navidad cállese vuelva a tapar no abranlo tienen que sacarlo quiero ver apaga la cámara una nueva bala eso nueva bala si me hubiera un gordo si me hubiera un gordo si me hubiera un gordo vende 5.50 ah no no zomba eso cuando tenga fría mi amor me la presta mi amigo secreto es de los primeros que viene a trabajar de los músicos yo ya pasé el diablo es el diablo es ya salimos de los músicos de los músicos y 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 la diana que que dijiste que dijiste que dijiste que como no pues que dijiste aquí y 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